60 millones de pesos costó apagar los dos incendios forestales que se presentaron en el municipio de la ceja aún falta por evaluar los daños ambientales organismos de socorro hacen un llamado urgente a los ciudadanos para que tengan cuidado al momento de visitar las zonas ecológicas y así evitar que continúen los incendios alerta hospitalaria en medellín por el brote de chingungunya inaudito un reportero gráfico fue víctima del robo de su cámara por parte de un parrillero justo en el momento en el que el periodista realizaba un registro sobre la prohibición de parrilleros en moto alto flujo vehicular en el túnel de occidente autoridades de tránsito piden a los viajeros paciencia variante de caldas y conexión a burra sur dos de los megaproyectos que avanzan a buen ritmo tele antioquia noticias hizo un recorrido por estas obras en 2014 se presentaron tres denuncias contra colegios por casos de listas de útiles inútiles para este año se dispuso una línea telefónica para que usted denuncie en caucasia cerca de 200 personas se benefician de la venta informal durante las fiestas en corralejas le tenemos varias historias implementan zonas de estacionamiento regulado en el carmen de igoral una década después la autopista medellín bogotá pasa por su mejor momento volvieron los turistas se reactivó la economía y se consolidó la seguridad espera en nuestra misión un especial sobre el resurgir de este importante corredor vial y en deportes teófilo gutiérrez suena para llegar al real madrid según las redes sociales colombia sub 20 se prepara en la ciudad de cali está cerca para definir la nómina el técnico pizzi restrepo les contamos las novedades del pony fútbol todo lo que se ha hecho en la martes número uno para embellecerla y estar lista para el sábado juliana gaviria está recuperada ya superó la lesión que tuvo en centroamericanos y al cierre el año pasado los paisas se casaron más y se divorciaron menos les tenemos los detalles en las curiosidades del cierre en tele antioquia noticias después de 20 años regresan lo comía el grupo español conquista las principales emisoras de ibiza y europa y en colombia empieza a tomar bueno nuevos programas y estrenos de franja en agenda mi canal